Sobre anulación de las pruebas de diagnóstico... ¿Perdón? Sí, sí, queda aprobada la moción por 23 votos. Efectivamente, queda aprobada la moción con 23 votos y pasaríamos al punto 3 del orden del día. Moción sobre anulación de las pruebas de diagnóstico irreválida en educación primaria y no publicación de sus resultados para evitar la elaboración de un ranking de centros formulada por don Antonio Urbina Yeregui, doña María Jiménez Casalduero y don Óscar Urrarburu. Para la presentación de la moción, en nombre del grupo proponente, tiene la palabra el señor Urrarburu Arza. Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, el pasado mes de mayo, miles de niños y niñas... ...de las escuelas de la región de Murcia se vieron sometidos a las denominadas pruebas de diagnóstico para tercero de primaria y de reválida para sexto de primaria, reguladas en los artículos 20 y 21 de la ONCE. En estos artículos de la ley se señala que son los centros docentes los que deben realizar la evaluación individualizada de todos los niños y niñas al finalizar el tercer curso de educación primaria de acuerdo a lo que dispongan las administraciones educativas. Con estas pruebas se pretende comprobar el grado de dominio de las destrezas, capacidades y habilidades en expresión y comprensión oral y escrita, cálculo y resolución de problemas en relación a la adquisición de las competencias básicas en comunicación lingüística y competencia matemática. Según la ley, esta prueba de tercero tiene la obligación de servir de diagnóstico para la resolución de problemas y la prevención del fracaso escolar, así como para asegurar el establecimiento de mecanismos de refuerzo que permitan mejorar el éxito escolar. Pero estas pruebas no han sido diseñadas en los centros educativos ni han servido en ningún caso para elaborar ningún diagnóstico. ¿Sabría alguien señalar qué medidas ha tomado la Consejería de Educación para mejorar el rendimiento escolar del alumnado o con resultados negativos en la prueba de diagnóstico de tercero? ¿Se ha dotado de más recursos o de algún cambio tanto al alumnado, al profesorado como a los centros? ¿Dispone el profesorado de nuevas herramientas metodológicas o procedimentales, de nuevos instrumentos para mejorar su trabajo después de estas pruebas que llevan dos años ya realizándose en los centros de primaria de la región de Murcia? En absoluto, señorías. Y esto sobre la prueba de diagnóstico de tercero. Con la de sexto ocurre exactamente lo mismo. En el artículo 21 de la 11 se plantea una prueba individualizada al finalizar el sexto curso de educación primaria diseñada a nivel de criterios de evaluación y contenidos por las autoridades educativas del Ministerio de Educación a través de la cual se comprobará el grado de adquisición de las competencias básicas, además, en ciencia y tecnología, así como el logro de los objetivos de la etapa. Y todo ello con la idea de clasificar al alumnado por niveles y elaborar informes sobre los mismos que sirvan de orientación educativa en secundaria. Repito, ¿han servido de algo estas pruebas? ¿Han ayudado en algo en la orientación educativa? Incluso el Real Decreto 126.2004 que la regula, en su artículo 12, dice que las administraciones educativas podrán fijar planes específicos de mejora en aquellos centros públicos cuyos resultados sean inferiores a los valores que a tal objeto se hayan establecido. ¿Qué planes se han fijado por parte de las administraciones educativas para este tipo de centros? Yo se lo digo, ninguno. Entonces, ¿para qué están sirviendo estas pruebas? Para nada útil, señorías. Para lo único que sirven es para distorsionar la vida y la convivencia de los centros y para establecer formal o informalmente el llamado ranking de centros que permite la mercantilización de la educación. Señorías, durante el mes que duró las pruebas, la vida de los centros se vio profundamente alterada. De acuerdo a la reacción que tuvieron tanto los padres y las madres, los colectivos de profesorado como el propio alumnado. Todo el conjunto de la comunidad educativa se vio perturbada por estas pruebas. El estupor fue generalizado y pudimos escuchar y leer en redes sociales y en medios de comunicación el rechazo del alumnado, el rechazo de los padres y de las madres, así como el rechazo del profesorado que veía en estas pruebas claramente una vuelta al pasado. En concreto, pudimos leer en un periódico de edad regional una carta de una maestra de primaria de un colegio público que realizó las pruebas de diagnóstico a los alumnos de tercero de primaria. Confesaba esta maestra el nerviosismo que le entró cuando repartieron la prueba de matemáticas y vio que los alumnos se quedaban perplejos. Pregunta tras pregunta sin saber qué responder. Cuando ella les decía pasar a la segunda pregunta, a la siguiente pregunta, los niños y las niñas estaban en la misma situación. No sabían qué responder. ¿Cómo podía ser que aquellos que habían trabajado tanto durante todo el curso se encontraran con una prueba tan incorrecta, tan alejada de lo que ellos habían realizado durante el curso? Niños y niñas de ocho y nueve años, que de repente se les pedía contenidos de los que nada sabían. Hubo quejas de maestros, de maestras, de equipos directivos, de colectivos de padre. Se retiraron incluso preguntas de las pruebas. Señorías, cuando se retira preguntas de una prueba es que la prueba está mal diseñada. Y seguramente si esa prueba está mal diseñada será porque todo el conjunto de las pruebas están mal diseñadas. En los años de gobierno del Partido Popular, la comunidad educativa ha asistido como una auténtica convidada de piedra a un debate, el debate educativo, en el que se han pretendido cambiar prácticas, dinámicas, formas de trabajo a golpe de decreto y de decreto ley. Y así no funcionan las cosas, señorías, menos en el campo educativo. No se les puede llenar la boca de participación, de co-decisión, de democracia y luego cerrarse en banda en cuestiones tan importantes como la educación y los sistemas de evaluación. Señorías, no existe justificación pedagógica alguna que defienda este tipo de prácticas. Allí donde se han puesto en funcionamiento han fracasado. Ni por la forma, ni por los contenidos, ni por los tiempos. Son conscientes de lo que significa evaluar a niños y niñas de ocho y nueve años con un examen único en el que juzgan todo el trabajo realizado durante toda una etapa. Según contaba esta misma maestra, por las pruebas se han cambiado las programaciones, se ha cambiado la dinámica pedagógica del aula, se ha cambiado incluso el trato que mantenían con el alumnado. Se les ha exigido al alumnado mucho más de lo que ellos podían ofrecer. Y no ha servido absolutamente para nada. ¿Acaso no saben, y esto es algo que lo sabe todo maestro, todo maestra, que no aprenden nuestros menores en función de la pedagogía o de los contenidos, sino del sistema de evaluación? Al final, se termina enseñando y aprendiendo en función de cómo se evalúa. Si ponemos unas pruebas de diagnóstico al final de cada etapa, con este perfil y con este diseño, al final van a terminar aprendiendo lo que determinen esas pruebas. Lo más grande es lo que decían los maestros y las maestras en los colegios aquellos días. Esto no lo ha podido diseñar un maestro. Tras leer los cuestionarios, uno se da cuenta que el alumnado de 11 años evalúa la metodología pedagógica del aula, sin saber nada de metodología pedagógica. Que las familias deben dar cuenta de si manejan enciclopedias en casa o no. Si compran el periódico, si ven más o menos la televisión. ¿Qué clase de evaluación sociológica se pretende con este tipo de cuestionario que claramente vulnera el derecho a la intimidad, la ley de protección de datos, la Constitución española y la declaración de los derechos de la infancia? Esta es la clave, señorías. La falta de seriedad, la falta de rigurosidad con las que se han diseñado las pruebas. En ningún caso buscan consolidar la evaluación de nuestros menores ni los aprendizajes y las enseñanzas realizadas por sus maestros y maestras. No se pretende evaluar al conjunto del sistema o a los diferentes agentes del sistema. Por el contrario, se centran exactamente en el agente más débil del sistema, nuestros menores, nuestros niños y nuestras niñas. Desprecian al alumnado y desprecian a las familias. Y en ningún caso, y ahí se ve, en la ausencia de propuestas de mejora, pretenden reforzar los puntos débiles de nuestro sistema educativo. Lo que parece de verdad buscar es estigmatizar al profesorado, estigmatizar a los equipos directivos, estigmatizar al propio alumnado y, por último, establecer un ranking de centros. Es decir, introducir en el sistema educativo una lógica de la competitividad enormemente perversa, una competitividad marcada no por la calidad de enseñanzas, sino por unos resultados claramente artificiales, en un sistema educativo en los que cientos de centros compiten sin las mismas armas, sin los mismos instrumentos y sin las mismas posibilidades. Señorías, desde Podemos no nos oponemos a la evaluación, ni muchísimo menos, ni a la evaluación del sistema educativo, ni a la evaluación de ningún sistema, especialmente cuando los sistemas tienen que garantizar derechos fundamentales. Lo que nos oponemos es a este método de evaluación, cuando las formas no son adecuadas a unos fines tal y como lo representa la ley, sino que buscan otras intenciones. Esta Cámara ha pedido con claridad la aplicación mínima de la ONCE. Incluso el Congreso de los Diputados ha pedido la derogación de la ONCE. El conjunto de la sociedad española, representada ahora mismo en el Congreso de los Diputados y en esta Cámara, dice que esa ley no representa los intereses de la mayoría y ustedes, y en concreto el Gobierno regional, sigue aplicándola con la máxima radicalidad, con la máxima intensidad. Ahora, dejo de corregir errores, ustedes y su Gobierno, aquí y en Madrid, siguen avanzando, y lo pudimos ver el último 29 de julio, cuando publicaron el Real Decreto 310-2016, que regula de nuevo las revalidas de secundaria y de bachillerato, en contra de la voluntad popular, señorías, en contra de lo que han representado y refrendado muchas asambleas, muchos parlamentos autonómicos y el Congreso de los Diputados. Por eso traemos hoy aquí esta moción, una moción sencilla, en la que pedimos algo muy sencillo, y es que se anulen las pruebas de diagnóstico realizadas el pasado mes de mayo en la región de Murcia, las pruebas de diagnóstico de tercero de primaria y la revalida de sexto de primaria, y que no se han utilizado los resultados, en ningún caso, para establecer ranquis de centros, para establecer clasificaciones de centros, ni oficiales por parte de la Consejería de Educación, como ocurrió en el año 2015, ni extraoficiales, como está ocurriendo a partir de la filtración de los datos. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Urralburu. Turno para la presentación de la enmienda de totalidad 8678, formulada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía. Tiene la palabra el señor Molina Gallardo. Gracias, señora presidenta. Señorías, feliz vuelta de vacaciones a los que hayan tenido. Bien, la verdad es que no entendemos este nuevo intento de suprimir o derogar este tipo de pruebas, cuando ya en abril, en la Comisión de Educación, pues el PSOE presentó una moción, digamos que con la misma intención, suprimir las pruebas de diagnóstico. No sé si finalmente es un intento de conseguir que se apruebe por reiteración o por cansancio, pero, lógicamente, si pensábamos una cosa hace unos meses, pues seguimos pensando la misma cosa, no hemos cambiado. Ambas mociones, la del PSOE y Podemos, compartían la misma finalidad. Eliminación de las mal denominadas pruebas de diagnóstico del artículo 20 y 21 de la ONCE. Vaya por delante que nosotros estamos a favor de evaluar el sistema. La evaluación del sistema, pues, puede ser polémica, perfectamente, porque, lógicamente, cuando se publican los resultados, aquellos que están bien situados, pues les gusta que se sepa, pero a aquellos que están mal situados, lógicamente, no les gusta que se sepa que en su centro hay cosas que no funcionan bien. Pero cualquier sistema educativo tiene que ser evaluado, porque necesitamos tener datos para luego tomar decisiones. Sin una evaluación de lo que se está haciendo, no podemos comparar lo que está pasando con otras regiones. No podemos saber cuáles son nuestras fortalezas y cuáles son nuestras debilidades. Y, lo peor de todo, no podemos usar para mejorar nuestra educación aquellas cosas que sí se están haciendo bien en otras regiones. Y no se trata de hacer una evaluación, digamos, de carácter sancionador, sino de hacer un análisis y una reflexión para tener datos sólidos con los que tomar decisiones. La finalidad de estas pruebas de diagnóstico tiene que conseguir, es conseguir información. Información que luego tiene que ser trasladada a la comunidad educativa para mejorar nuestra educación. Es cierto que las iniciativas políticas de nuestro Gobierno muchas veces van más encaminadas a la rendición de cuentas de profesores y de centros que a establecer esa ruta de mejora con esos datos que obtenemos de esas evaluaciones. Y también es cierto que esas evaluaciones no se están haciendo bien. La experiencia de las últimas que se han hecho en primaria demuestra que hay defectos y defectos graves. Por ejemplo, se dirigen únicamente a los alumnos. No evalúan ni a profesores ni al funcionamiento de los centros. Son pruebas descontextualizadas con los centros. No se encuentran adaptadas a los alumnos a los que van dirigidas. Niños de entre ocho y once años que realizan pruebas de más de dos horas durante tres o cuatro días. No están diseñadas por docentes, sino por asesores de la propia consejería. Y, efectivamente, como ha comentado su señoría Urralburu, ha habido que retirar actividades de las pruebas porque presentaban complejidades que han dado pie a que haya reclamaciones. Y ha habido que retirarlas. No estaban bien hechas las pruebas. Luego, están vinculadas a materias y a contenidos de materias, lo que va en contraposición con el objetivo de aprendizaje por competencias. En definitiva, las evaluaciones de diagnóstico tienen unos objetivos meramente o deberían de tenerlos informativos y son útiles para conocer dónde hay desigualdad, dónde hay problemas de aprendizaje, etcétera. Nosotros defendemos que es mejor diseñar las políticas educativas basándonos en datos. Datos concisos y claros y en transparencia. Pero debemos dejar claro una cosa. Dichas pruebas adquieren un sentido cuando, una vez que hemos detectado los problemas que tenemos, pues tenemos la capacidad, la autonomía y los recursos para mejorar y cambiar esas cosas que no funcionan. Si no existe eso, si no existe esa capacidad, pues realmente estamos perdiendo el tiempo. Porque esto es como saber que vamos hacia un iceberg y no tener la capacidad de variar el rumbo. Por otra parte, es cierto que la realización de las pruebas es una normativa obligada en el desarrollo de la ley. Por lo tanto, si se aprobara esta moción, pues seguramente estaríamos construyendo a producir un vacío legal y a crear situación de inseguridad jurídica. Por tanto, por todo esto que hemos explicado, nosotros no estamos a favor de que se anulen ni tampoco de que no se publiquen los resultados, pero sí de que se reacúen las pruebas, que se vuelvan a estudiar, que se vuelvan a hacer esas pruebas, pero adecuadas a lo que realmente estamos buscando, que es esa información, esos datos que nos permitan tomar decisiones para mejorar la calidad de nuestra educación. En la moción que nosotros hemos presentado, hay tres puntos. El punto uno y dos, la mesa ha considerado, pues que no tenían que ver con el tema, sí que tenían que ver, pero en fin, no han querido tenernos en cuenta, mantenemos el punto tres de nuestra enmienda a la totalidad, que dice abrir una mesa de estudio y trabajo de mejora de las evaluaciones de diagnóstico en la que estén presentes representantes de los sindicatos y equipos directivos de los centros, con el propósito de mejorar el proceso y características generales de las evaluaciones de primaria en nuestra región. Es decir, pruebas de diagnóstico, sí, pero adecuadas a los propósitos para los que están pensadas. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Molina Dayardo. En el turno general de intervenciones por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Ludeña López. Buenos días, señora presidenta, señoras consejeras, señorías. Lo primero que quiero hacer, y como inicio del curso escolar, es mostrar de esta tribuna nuestro apoyo y respaldo a las familias y a los docentes de la región de Murcia ante el catastrófico inicio del curso escolar al que un año más la Consejería de Educación ha sometido a la comunidad educativa. No es entendible que comencemos el curso ni justo que comencemos este curso un año más con aulas masificadas, con infraestructuras obsoletas, con barracones en los centros y sin los maestros y profesores en las aulas en el inicio de curso. Esta es la realidad, señorías del Partido Popular, y es la realidad al que el Gobierno de la región de Murcia del Partido Popular somete a la educación. La posición del PSOE hacia las pruebas de diagnóstico en educación primaria hacia las reválidas es clara desde un principio, desde el trámite de publicación de la LOMCE. Ya presentamos, como ha dicho el señor Molina, una moción en la Comisión de Educación de la Asamblea Regional para que se derogaran estas reválidas. Una moción que no fue aceptada por la mayoría. Una moción en la que pedimos al Gobierno regional que instara al Gobierno de España para derogar el Real Decreto que regula las características generales de las pruebas de educación primaria. Este Real Decreto, como hace el de las pruebas de secundaria y bachillerato, pone en evidencia la actitud de falta de diálogo, de acuerdo y falta de consenso con la comunidad educativa. Señores del Partido Popular, sé que muchos de ustedes no están de acuerdo con la LOMCE. Llevan a sus hijos al colegio, hablan con padres y madres, con amigos, con profesores. ¿Ustedes se han encontrado alguna persona que esté de acuerdo con esta reválida? ¿Ustedes han hablado con alguna persona que esté de acuerdo con esta ley? Saben que no, saben que no. Ni ustedes mismos están de acuerdo con la misma, pero callan y otorgan. Somos los conejillos de Indias en la aplicación de la LOMCE. No solo no la han minimizado, como se aprobó en esta Asamblea, siendo el sentir mayoritario de la ciudadanía de la región de Murcia, sino que han ido más allá aplicando una ley de máximos. Esta norma, estas reválidas, que no evaluaciones, evaluar, evaluar consiste en mejorar, en invertir los recursos necesarios para que esta evaluación sea efectiva. Estas reválidas pervierten el sistema educativo y la globalidad de la evaluación en esta etapa. Este real decreto supone una contradicción en los principios de evaluación continua, global, formativa, orientadora. Estas reválidas son innecesarias, inoportunas e injustas. No podemos permitirnos más retroceder en el tiempo en materia educativa mientras vemos como los países de la Unión Europea, nuestros países vecinos, nos pasan a una velocidad de vértigo en cuanto a la mejora de datos y tasas educativas. Este país y esta región necesitan contribuir a la mejora del sistema educativo con más inversión, con una ley consensuada en la que se vea representada la comunidad educativa. Estas evaluaciones y, en consecuencia, estos recortes están convirtiendo la educación en una carrera de obstáculos y con la publicación de ranking en los que se clasifica a los centros docentes de nuestra región. Unas pruebas que discriminan, suponen una carrera de obstáculos en el derecho y en la igualdad de oportunidades a la educación. es que no confían ustedes, señor Molina, en las evaluaciones que durante el día a día hacen los profesores en las aulas a nuestros alumnos. No confían en esa evaluación continua que los maestros y profesores realizamos, y creo que usted también es docente, en el día a día. No confían en la capacidad profesional del profesorado, que tienen que hacer unas pruebas externas, que nada participan los profesores de la región de Murcia. Con la imposición de estas reválidas demuestran una vez más que no, que no se evalúa para mejorar, que el Partido Popular evalúa para discriminar y aportar. Señores de Ciudadanos, apoyando al Partido Popular, apoyan lo que hace el Partido Popular. Gracias. Muchas gracias, señora Ludeña. Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Martínez Carrasco Guzmán. Gracias, señora presidenta. Bien, buenos días a todos, señora consejera. Señor Ludeña, digo, señora Ludeña que tiene el señor Uralburu. Vemos realidades totalmente distintas, totalmente distintas. Aparte, también de mentir al generalizar las quejas. Yo tengo mi particular estudio sociológico. Yo no soy docente. Sí, no, mi particular estudio sociológico es que, por mis circunstancias personales, que ustedes ya todos conocen, me relaciono con los padres de los compañeros de mis hijos que suman en torno a unos 250 papás más 250 mamás, lo cual me permite tener una imagen a percepción bastante particular. ¿Vale? Bien. Pero claro, viene usted aquí y dice una serie de cosas que a mí no me da tiempo, con el tema del control del tiempo que vamos a tener exhaustivo, que está muy bien, pues no sé si me va a dar tiempo a contestarle. Mire, artículo de la opinión de Murcia al que usted hacía referencia. Impotencia ante la prueba de diagnóstico de tercero de primaria. No olvidaré las caras de los alumnos mientras leían y pasaban las preguntas de examen de matemáticas, que era el más complicado, según esta profesora, maestra de primaria, cuyo nombre no diré por si es ficticio. Dice, no daba crédito a lo que leía cuando se abrieron los sobres en donde estaba el material. El único recuerdo que tengo en ese momento es el temblor de mis propias manos conforme iba pasando las hojas del cuadernillo. El gesto de los alumnos al leer la primera pregunta difícilmente la olvidaré. Me fui a buscar la primera pregunta. Me fui a buscarla y a un hijo mío que está en tercero de primaria. Primera pregunta de la prueba de evaluación de matemáticas que hacía temblar a la profesora era un autobús ha recorrido diez kilómetros en veinte minutos. ¿Cuánto tiempo aproximado tardará si le quedan dieciocho kilómetros para llegar? ¿Diez, veinte, treinta o cuarenta? Mi hijo contestó cuarenta sin temblar. Esto es lo que ocasiona tanto temor. Esto es va a tomarlo en consideración. Señorías, tenemos un problema. Tenemos un problema muy serio y no parece ser exclusivo de la realización de estas evaluaciones. Un real decreto establece cuál es el currículo básico de educación primaria en el cual se desarrollan unas competencias básicas. Se estima por la Administración conveniente de evaluar estas competencias. Se redacta un marco general común con unas características generales elaborado por responsables de evaluación del Ministerio de Educación y de las comunidades autónomas coordinado por el Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Estas evaluaciones las de tercero y sexto revalidas yo no encuentro por ningún sitio estas evaluaciones dice en tercero se establece la realización de una evaluación de carácter diagnóstico. La de sexto de primaria con características como las siguientes evaluación con carácter informativo y orientador para los centros así como para los equipos docentes los padres, madres y tutores legales y los alumnos y alumnas. El nivel obtenido por cada alumno o alumna se va a constar en un informe que será entregado a los padres, madres o tutores legales. Informe que desde esta consejería este curso se ha puesto a disposición únicamente de las familias de los tutores y de los propios centros de modo que no se ha hecho público ningún resultado de las pruebas de evaluación. Ustedes dicen hay que mejorar la educación hay que dotarla de más medios de más recursos y yo pregunto de forma arbitraria a todos igual a quien más lo necesita igual que a quien menos lo necesita señorías para poder ayudar para poder mejorar es necesario evaluar detectar dónde hay que actuar con más urgencia. Es curioso y llamativo aquí también se ha hecho referencia al sector privado de forma voluntaria trabaja muy duro para obtener certificados oficiales que bueno pues que digan que efectivamente ofrece un servicio de calidad pero si esto lo tratamos al sector público en seguida saltan todas las alarmas. es cuanto menos llamativo todo se hace ahora en función de la transparencia queremos que todo sea cristalino pero sin evaluar porque ojo ustedes en su moción no plantean evaluar de otra forma o mejorar este tipo de evaluaciones o que dé más garantía como dice como dice Ciudadanos sinceramente que no se evalúen cómo podremos detectar nuestras debilidades pues bien lo que buscan estas evaluaciones es precisamente este diagnóstico que dice que textual posibilita al equipo directivo al equipo directivo del centro a que realice un plan de mejora no la consejería al equipo directivo del centro luego ese equipo directivo quien tiene esos resultados para poder analizar identificar los puntos fuertes y también las debilidades primero tenemos la información y luego en consecuencia actuamos por eso para el Partido Popular para el Grupo Popular evaluar es fundamental para contribuir en la mejora de nuestra educación por tanto pues no vamos a apoyar su moción y entendemos que la propuesta del Grupo Parlamentario de Ciudadanos pues bueno si coincidimos en su parte resolutiva sobre todo pues en la necesidad de evaluar y por supuesto en todo aquello que suponga mejorar el proceso y las características de las evaluaciones señorías hay una ley en vigor y las pruebas de evaluaciones individualizadas tanto en tercer curso como en sexto curso de primaria se ajustan a la normativa por favor vaya terminando termino señora presidenta a la normativa vigente por lo que entendemos que no hay razones fundadas para su anulación gracias muchas gracias señor martínez turno turno para la fijación del texto de la moción por el ponente de la misma señor urralburú señor martínez carrasco sin duda sin duda es admirable el número de hijos que tiene pero le puedo asegurar que el número de hijos no sirve para reforzar argumentos ni muchísimo menos ni conoce mejor el sistema educativo por cuantos más hijos tenga nadie le ha dicho que no se evalúe el sistema educativo lo que hemos planteado que se evalúe en su conjunto no siempre la parte más débil que es lo que ustedes llevan en su programa político año tras año siempre evaluar a la parte más débil y lea bien la moción dice anular las pruebas de diagnóstico realizadas en el año 2016 y eliminar o evitar la posibilidad de que se publiquen rankings algo que fíjese comparte hasta su ministro de educación que ha mandado una instrucción específica para que no se publiquen los rankings ni de manera oficial como ha hecho esta consejería durante dos cursos seguidos ni de manera extraoficial filtrando los datos para que otras entidades privadas publiquen los rankings porque no se puede mercantilizar la enseñanza señor Molina señor Molina compartimos la idea que es bueno evaluar el sistema efectivamente todo el sistema y todos los aspectos del sistema fíjese la única prueba que servía como prueba externa para la evaluación del sistema y que teníamos hasta ahora ya la selectividad y vendrá a reconocer conmigo que esa prueba lo único que ratificaba es que los profesores las profesoras estaban haciendo bien su trabajo en el sistema público en el sistema privado concertado porque el éxito en la prueba de selectividad de un agente externo que son las universidades en este caso el éxito está por encima del 95% es decir que se garantiza que nuestros maestros nuestras maestras nuestros profesores evalúan bien entonces no entendemos por qué se tiene que fijar la prueba de diagnóstico y cuestionar el modelo de evaluación de nuestros profesores y nuestras profesoras a no ser que se ponga en la misma línea que la consejera de educación y quiera también desprestigiar a nuestros profesores y profesoras como está haciendo la consejería de educación año tras año curso tras curso compartimos que la evaluación por tanto es buena si tiene como objetivo mejorar y si eso reporta en un plan de mejora pero si ese plan de mejora no se dota con recursos señor Martínez Carrasco y los directores los equipos directivos de los centros no tienen recursos para implementar sus planes de mejora pues no vamos a ningún sitio estamos de acuerdo con usted en que se cree una mesa de trabajo estamos totalmente de acuerdo con usted en eso aceptamos la transaccional en ese sentido seguramente comparte con nosotros que las pruebas están mal hechas por tanto no entendemos cómo pueden no compartir lo que dice el texto y es que se anulen si las pruebas están mal hechas que se anulen las pruebas y se anulen los resultados de las mismas señor señor Juanjo Juan José Molina lo que no lo que no podemos compartir es que retiren de nuestra de nuestra moción la idea de la eliminación de la posibilidad de elaborar rankings de centros porque la propia consideración del ranking en sí mismo es una trampa provoca y está muy evaluado en muchos sistemas educativos el llamado efecto Mateo que nada tiene que ver con el director general de calidad educativa el efecto Mateo al final es que terminan dando más recursos a quienes mejores resultados tienen es un efecto perverso que termina cargando todo el peso de las pruebas sobre la enseñanza pública que es la que socialmente está más desfavorecida y la que más sufre las consecuencias de la segregación educativa no compartan la idea del partido popular de que la educación tiene que entrar en el mismo rango de competitividad que las empresas no trasladen su idea del liberalismo hasta ese campo porque entonces tenemos que entender a los directivos a los equipos directivos como empresarios a los centros como empresas y a nuestros alumnos a nuestras alumnas a nuestros menores como productos y esto no es así la educación de nuestros menores es un poquito más compleja y requiere otro tipo de dinámicas de análisis comparado eso lo que están ustedes asimilando por favor el discurso del partido popular es darwinismo social y nosotros desde luego vamos a estar siempre combatiendo el darwinismo social estamos en contra del modelo que plantea el partido popular estamos en contra de de al once y por eso nos resulta tan difícil llegar con ustedes a acuerdos en materia educativa muchas gracias muchas gracias señor Urralburu procede un turno para que los distintos grupos manifiestan manifiesten si aceptan o no la transacción propuesta ciudadanos partidos de la ciudadanía perdón como había una parte solo de la enmienda de la totalidad me he confundido o sea que efectivamente no hay tal transacción pasamos directamente a la votación votos a favor de la moción 19 votos en contra 21 21 25 pero no están votando 21 abstenciones 4 por tanto queda rechazada la moción y pasaríamos a votar el texto de la enmienda perdón un momento por favor parece señor secretario quiere contar bien por favor eran 20 se acaba de había fuera una diputada del grupo popular por lo tanto eran 20 votos queda rechazada la moción y por lo tanto procede ahora votar la enmienda a la totalidad la señora diputada no puede votar ahora ha entrado en mitad de la votación y ustedes deben saber que no se pueden incorporar cuando se está produciendo una votación por favor le ruego a los señores sugieres que mantengan las puertas en condiciones que proceda una votación y es cerrada para que no entre y salga gente del muy bien pasaríamos a la votación de la enmienda de totalidad votos a favor votos en contra 19 abstenciones no hay por lo tanto queda aprobada la enmienda de totalidad tiene la palabra la señora consejera señora presidenta señorías señalar que bueno estoy totalmente de acuerdo con la resolución final que se ha tomado para esta moción nosotros trataremos desde luego de mejorar como de mejorarlo todo también las pruebas de diagnóstico seguimos estando de acuerdo con que es necesario evaluar y evaluar todo el sistema por supuesto pero evaluar también los conocimientos de los estudiantes según sus niveles distintos niveles para saber si efectivamente lo estamos haciendo bien lo estamos haciendo mal y que sus padres o tutores padres madres o tutores y también pues sus propios centros sepan si efectivamente se está haciendo bien o no vamos en el sentido correcto por otra parte también señalar que agradezco muchísimo el recibimiento del curso que ha hecho la señora Ludeña no podía ser de otra manera lógicamente yo eso lo agradezco enormemente y también lo que quiero señalar es que el desprestigio a los maestros quienes lo hacen es quien miente continuamente sobre cómo está la situación del sistema educativo en la región esos son los que desprestigian totalmente a los maestros y vuelvo a decir a los equipos directivos y a toda la gente que está dejándose la piel para que todo funcione y todo vaya bien ellos sí desprestigian a los maestros y además desprestigian al sistema educativo en su conjunto y se desprestigian ellos mismos con lo cual todo queda perfectamente claro y señalar que desde luego también se miente con bastante facilidad porque en esta región en este curso ni se han publicado las notas ni se han publicado las notas ni se han filtrado señor Alburo a ninguna otra institución la tienen los padres madres y tutores y los centros nada más muchísimas gracias muchas gracias señora consejera pasamos al punto cuarto del orden del día moción sobre actuación